Comenzamos desde hace 10 años, vecinos de Quetzaltenango y de la región del Altiplano tienen varios problemas para obtener la tarjeta de salud en el hospital regional Rodolfo Robles. Al parecer el equipo médico es obsoleto para emitir este documento y ese es el problema principal. Este centro hospitalario es el único de la región que emite la tarjeta de salud para las personas que necesitan dicho documento para demostrar que están bien de la misma. Pero por tener un equipo obsoleto, las personas tienen que pagar los exámenes en clínicas privadas. Ya tiene más de 10 años que se ha hecho de esa forma básica para conseguir trabajo, ¿verdad? Pues debe traer su radiografía de cualquier laboratorio y nosotros le extendemos la tarjeta. Nuestro problema es en costos, ¿verdad? Habría que tener más presupuesto en lo que son placas. Pero no solo este problema tiene dicho hospital, sino que el pasado 2010 el gobierno anterior inauguró las instalaciones de laboratorio biológico con una inversión de más de un millón y medio de quetzales. Hoy, dichas instalaciones están en el olvido porque no han sido liquidadas por el Fondo Nacional para la Paz, por lo que autoridades dicen que no las utilizan para no tener problemas con la Contraduría General de Cuentas. No ha sido entregado por parte de Fonapaz, entonces quedó sin liquidad. No podemos utilizarlo porque caeríamos en una sanción administrativa en Contraduría de Cuentas. Entonces estamos haciendo las gestiones para poderlo recibir. Mientras el Ministerio de Salud no le busque una solución a los problemas de este centro hospitalario, la población continuará pagando los exámenes que necesiten, como también los empleados seguirán laborando en espacios no aptos para laboratorios. Por una Guatemala en Paz, Oscar de León.